Ok, sí, dos, dos, ok, dos, sí, hola, o, ok, sí, dos, 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 ok Ok, sí, 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 sí Ok, sí, 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 sí Vigita Invitamos a todas las personas a que pasen a ver el hermosísimo Sol de Canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo, sol! 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 ¡Solo! ¡Solo, sol! ¡Solo, sol! ¡Solo! ¡Solo, sol! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Gumitancillo presente! ¡Venga! ¡Sarzo! ¡Tremendo! ¡Sarzo! ¡Oye, oye, oye! ¡Y guitarra! ¡Baila los bichos! ¡Baila los bichos! ¡Sarzo! 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 ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Hermosísimo tema para todos ustedes! Y seguimos avanzando, seguimos avanzando con más música, así que... ¡Los invitamos para que se la sigan pasando, se soñan en esa bellísima fiesta en honor a San Martín Caballero! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para San Martín Caballero! ¡Familia hermosa de San Juan Guichicobi, Oaxaca! ¡Familia maravillosa que nos acompaña en esa bellísima tarde de alegría! ¡El aplauso bonito para San Martín Caballero en esa bellísima tarde de fiesta! ¡Y bueno pues va el saludo cordial! ¡Ve el saludo cordial! ¡Seguimos enviando los saludos para los organizadores a petición! ¡Por acá nos dice el saludo cordial para la madrina de regalos! ¡Mirosalva Ramírez Antonio! ¡Ahí está el saludo cordial para la madrina de regalos por supuesto! ¡El saludote especial! ¡Y también para todas las personas que forman parte! ¡Echen cuente caballero! ¡Vámonos! ¡Ahí están los cuentes hermano! ¡Qué bárbaro! Como lo dictan las costumbres y tradiciones de nuestro bello Istmo de Tehuantepec, Oaxaca ¡Bueno ahora sí los seguimos invitando para que bailen y disfruten! ¡Vamos a mandar esos emitas que tenemos para todos ustedes! ¡Así que agarre a su parejita! ¡Agarre a su parejita! ¡Vamos todo el mundo a bailar, a gozar y a disfrutar! ¡Recuerda que estás bailando con Betis Valgría Digital! ¡Vamos a bailar paisana, rico y sabroso! ¡San Juan y chicos! ¡Venga carnal! ¡Dicen dos, un, dos, tres! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga esa barra! ¡Venga! ¡Venga! Yo tengo la yaquesita que quise mucho su nora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo la yaquesita que quise mucho su nora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, mi yaquesita Tiene súper hermosa que parece sirenita Ay, mi yaquesita, mi yaquesita Y tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Y mis amigos me preguntan ¿A dónde vas? Y yo siempre le respondo que me le caso con Yoli Y mis amigos me preguntan ¿A dónde vas? Y yo siempre le respondo que me le caso con Yoli Ay, milla casita, ay, milla casita Y tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, milla casita, ay, milla casita Y tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Vamos a bailar, regresamos a Chicove Y yo siempre le respondo que me le caso con Yoli Y mis amigos me preguntan ¿A dónde vas? Y yo siempre le respondo que me le caso con Yoli Ay, milla casita, ay, milla casita Y tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, milla casita, ay, milla casita Y tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita U, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A Eso, caballero Y esa madre Exagera, muchachos, exagera ¡Se, se, 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 se! ¡Oh, Vitejo! ¡Oh, Vitejo! ¡Y con sabor a Toc-Toc-Bueno! ¡Y con sabor a Toc-Toc-Bueno! ¡Qué bonito nos baila San Juan y Chicovi! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Sabrosito! ¡Y con sabor a Toc-Toc-Bueno! ¡Y con sabor a Toc-Toc-Bueno! ¡Sabrosol! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás! ¡Alegría, oye, oye! ¡Mosísimo temor para todos ustedes! ¡Ahí estábamos, compa! ¡Ahí estábamos, mandándole más música a esa gente hermosa, maravillosa de San Juan y Chicovi! ¡En esa bellísima fiesta en honor a San Martín Caballero! ¡Así que agarren su parejita y los invitamos a bailar! ¡Vamos a Zapatear la paisana bien bonito, dice! ¡Gracias por ver! 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 Y esa es la presencia musical de sus amigos De Betín, que hizo alegría ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Bueno, bueno ¡Como dígate muchachos! ¡Ce, ce, ce! Robito Santos ¡Pero qué sabor, qué sabor! ¡Báil a los Santiago! ¡Riquita! 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 ¡Ay, tana! ¡Ah! ¡Sacito! ¡Chu, chui, chui! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Eso! El aplauso, el aplauso, el aplauso para todas las personalidades que van llegando en esta tarde Para que agarra su parejita vamos a bailar todo el mundo en la pizza Los invitamos a disfrutar ¡Suéltalo, manito! Ok, muchachos Ok, muchachos Vamos a reventar las pizzas a San Juan y Chico Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Y tú me regalaste Carmen, mi mora bonita no sentida, te he visto toda mi vida Carmen, tu guía en las arenas 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 Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llamo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti en las arenas Carmen, a ti en las arenas Carmen, a ti en las arenas ¡Sagrosito, mami! ¡Báilalo, paisana! 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 Y baila la, baila la, baila la minecra Cosadera Es rico Pero que sabroso, que sabroso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!